Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferia, loco. Vamos a reaccionar a Pantel Recodo. Quiero ser... ¿Ese será? Adelante. ¡Sabroso! Deja de mostrarte que no soy igual Que la historia del pasado ya se ha quedado atrás Ábreme la puerta y déjame entrar Pero amarte para siempre no te arrepentirás Te juro que me muero por quererte Que daría yo mi vida No es el Jackie, el final, ¿no? Para perderte Mi mayor necesidad es poderte acariciar Poder estar contigo hasta la muerte Está cantando varias veces Yo creo que solo no es Jackie Quiero ser el ángel que te cuida Quiero estar contigo noche y día Quiero ser la almohada de tu cama Para que me abraces cuando estés dormida Quiero ser el aire que respiras Hay como que es un... Algo... ¿Un bolerito? No... Algo mexicano pero no... Con bolerito, algo así Y besarte cuando tú suspiras Quiero ser para ti lo mejor Ábreme la puerta de tu corazón Quiero ser en tu vida importante Déjame entrar Y solo déjame entrar Y estar con... Qué buena es la trompeta A ver la trompeta Te juro que me muero por quererte Que daría yo mi vida por quererte Mi mayor necesidad es poderte acariciar Y poder estar contigo hasta la muerte Quiero ser alguien que te cuida Que te cuida Para estar contigo noche y día Quiero ser... Quiero ser de los nuevos que van de recodo ¿Tú crees? Las canciones que más me gustaban el día de hoy Sí, está bonita Para que me abraces cuando estés dormida Quiero ser el aire que respiras Y besarte cuando lo suspiras Sí, tenías razón Quiero ser para ti lo mejor Ábreme la puerta de tu corazón Quiero ser en tu vida importante Déjame entrar Déjame entrar No, 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 no tomo matando.